Alegrando la fiesta Eso es Con sentimiento para ti Los Yonis Y aquí está La primicia Lo nuevo nuevo de Los Yonis Para Yonza Producciones No hay más Olvídame Y no me volques más La distancia Me traicionaste Solo me queda Decirte adiós Que soy muy feliz Con tu nuevo amor Solo me queda Decirte adiós Que soy muy feliz Con tu nuevo amor En la distancia Me traicionaste En la distancia Me olvidaste En la distancia Mis ojos vieron Que soy muy feliz Que soy muy feliz Con tu nuevo amor En la distancia Me traicionaste En la distancia Me olvidaste En la distancia Mis ojos vieron Que soy feliz Con tu nuevo amor Que ser feliz Con tu nuevo amor Con tu nuevo amor Los Yonis Yonis Solo me queda Solo me queda Solo me queda Que soy muy feliz Que sea feliz Con tu nuevo amor Con tu nuevo amor En la distancia En la distancia En la distancia Me olvidaste En la distancia Que sea feliz Con tu nuevo amor Que sea feliz Que sea feliz Con tu nuevo amor Que sea feliz Que sea feliz Con tu nuevo amor Tremendo exitazo Lo nuevo, nuevo propuesto De los muchachos De la agrupación Los Yonis A la distancia Gracias